En mi condición de juez, creo que pretendía aplicar el derecho de la manera más justa para este caso. Lo sucedido posteriormente, señores integrantes de este tribunal, más allá de lo tremendamente lamentable, no estuvo ni en mi esfera de decisión y ni siquiera podía estar en posibilidades de previsión. Y ello es así, porque la vida humana es un misterio. El hombre es un ser insondable, es inasible. Los jueces no podemos estar previendo conducta futura de los ciudadanos y decidir el caso concreto en función de especulaciones sobre cuál debía ser, luego de nuestra decisión, la conducta posterior de una persona.